¡Hola, hola jóvenes! ¿Cómo están? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a desarrollar el problema número 81 del CPUNI. Muy bien, nos dicen el triángulo ABC, calcular el valor de X. Muy bien, nos pide calcular este valor de X. Como primera recomendación que siempre les doy antes de solucionar un problema, es lo siguiente. Primero, completamos lados, luego completamos ángulos, ¿verdad? Mira, si tú te das cuenta en el triángulo ABC, yo tengo un ángulo de 50. Y además tengo 70 más 10, 80. 50 más 80 es 130. ¿Cuánto le falta para 180? ¿Cuánto le falta? Le falta 50, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿Este angulito cuánto vale? Vale 50. ¡Listo! Ahora, ¿qué nos damos cuenta en el triángulo ABC? Nos damos cuenta que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque sus dos ángulos adyacentes, a sus lados iguales, que son del mismo valor. ¿Verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Una vez que completas lados, ángulos, ahora sí lo que te queda es realizar tu construcción de triángulos. ¿Para qué? Para que puedas solucionarlo de una forma eficiente. A ver, concéntrate en el triángulo ABP. ¿Qué tenemos? Un ángulo de 30 y un ángulo de 70. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si este ángulo de 70 lo sacamos por un instante a este lado? Ahí está. ¡Listo! A ver, ¿con qué finalidad sacamos ese ángulo de 70 hacia esta parte? Con la finalidad de realizar construcción de triángulos. ¡Listo! ¿Te recuerda cuando tú tienes un triángulo de 30 y 60? Es un triángulo notable y conocido, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces, desde el vértice B vamos a trazar una seviana BN. Ahí está. BN. ¿Bajo qué condición? Bajo la condición de formar un triángulo notable. ¡Listo! Yo tengo 30. ¿Cuánto le falta para 90? Le falta nada más y nada menos que 60, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pero inicialmente todo este ángulo, ¿cuánto era? ¡70! Por lo tanto, la medida de este ángulo, ¿cuánto es? Es 10, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pero mira, para continuar con la resolución de este problema, yo te voy a explicar un teorema fundamental que es el teorema de la bisectriz. Mira, cuando yo tenga una bisectriz en un triángulo, ¿qué pasaría si yo llevo a trazar su altura? Ahí está. Voy a trazar su altura. Me dice que este lado, que estoy llamando bolita, va a ser igual a la otra altura. Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjate, si este lado es bolita, este otro lado también tiene que ser bolita, ¿verdad? ¡Claro que sí! Si tú quieres llamar, por ejemplo, como un M a este lado, este otro ladito, también sería un M, ¿verdad? ¡Claro que sí! Y fíjate que nosotros tenemos un triángulo P, B, N con un ángulo de 10, pero también en el triángulo C, B, P, ¿qué tenemos? Tenemos un ángulo de 10. Ahora, si tú te das cuenta, en esta parte es 90. ¡Claro que sí! ¿Qué te parece, qué te parece, mira, futuro cachimbo, si tú realizas el trazo de esta altura relativo al lado BC desde el vértice P? Entonces, diremos que si este lado es una bolita, este otro lado también tiene que ser una bolita, ¿verdad? Por el teorema de la bisectriz. ¡Listo! Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamarle como un A, y este ladito también sería un A, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Ahora, recuerda que inicialmente yo te hablé de un triángulo notable de 30 y 60. ¡Claro que sí, ¿verdad? A ver, al opuesto de 30, ¿quién se le opone? Se le opone la mitad, ¿de quién? De la hipotenusa. Ahí está. Si el opuesto es M, la hipotenusa es 2M. Ahora, como el triángulo ABC es isósceles, si el AB es 2M, el BC, ¿cuánto tiene que ser? También tiene que ser 2M, ¿verdad? ¡Claro que sí! A ver, si te das cuenta, el triángulo NBP con el triángulo PBH es congruente por el teorema de la bisectriz, ¿verdad? ¡Claro que sí! Pero tú te estás preguntando, tú te estarás preguntando, mira, si todo este angulito es 10 y esto es 90, ¿este ángulo cuánto tiene que ser? Tiene que ser 80, ¿verdad? Ahí está. Tengo 10, tengo 90, ¿este ángulo cuánto sería? Sería 80. Como son congruentes, si tú te das cuenta, frente a 80, fíjate, frente a 80, está el valor de M. Y frente a 80, ¿quién tiene que estar? Tiene que estar el valor de ¿quién? El valor de M, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Entonces nos damos cuenta que BH es M. Pero como BC es 2M, HC también tiene que ser M, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Listo! Para finalizar con su resolución, el triángulo, vamos a poner en esta parte, P, B, H, es congruente con el triángulo, fíjate bien, con el triángulo P, C, H. ¿Qué caso, jóvenes? ¿Qué caso? El caso sería, conséctate, en el triángulo P, H, B, tenemos lado bolita, ángulo 90 y lado M. En el triángulo P, C, H, ¿qué tenemos? Lado bolita, ángulo 90 y lado M, ¿verdad? Entonces, el caso de congruencia que se cumple es lado, ángulo, lado, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces, ahí ya tenemos la congruencia. Una vez que tú determinas que estos dos triángulos son congruentes, lo único que te queda es relacionarlo. A ver, relacionémoslo. Frente a bolita está el ángulo con un valor de 10, ¿verdad? Y frente a esta bolita tendría que estar necesariamente el ángulo 10, ¿verdad? Por lo tanto, diremos, por lo tanto, diremos que X es igual a 10 grados, ¿verdad? ¡Claro que sí! Entonces, ahí tú ya lo tienes resuelto este bonito problema. Nos despediríamos marcando la alternativa A. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros videos y estar pendiente a la resolución de este tipo de ejercicios. ¡Nos vemos!